Ah, 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 ah No para no Ah, 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 ah Cusco de la que no Ay, que cosa que se siente When I got me like a trap acá Ah, ay, que rica está la playa Arena, suave, I don't even need ma Ah, better win together Got whatever we've been wishing for and more Ah, can't deny la vibra Keep it coming when it's knocking on your door Ah, todo lo que hacemos es fuego Ven aquí si quieres ma Si lo quiere ahora, luego La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok I've been on, I've been on Que hasta bueno yo tengo el sazón In the zone Atención a be here pero rápido gone Uh, uh, es pa' toda la vida Get up on your feet Tenemos la vibra Uh, uh, es pa' toda la vida Get up on your feet Tenemos la vibra Todo lo que hacemos es fuego Ven aquí si quieres más Si lo quiere ahora, luego Right here with the party, yeah La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ah, ok, ok, ok Ok, 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 ok Oh, nobody now Oh, turn it up so loud Oh, close the day and let the world go round Oh, oh, oh La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Cuando estamos juntos que vibra La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok La vibra, la vibra Así es que se vive la vida La vibra, la vibra Ok, 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 ok